Os voy a dar un trailerazo de este canal que os vaya a quedar muertos os vaya a quedar tontos, os vais a decir pero bueno, es el mismo canal este es Varsample, en serio puede hacer esto pues claro, claro que puedo así que ahora vais a ver en fin, un típico pontaje, ¿no? como todo el mundo hace para presentar a su canal con música imágenes carteles que os dicen que es lo que voy a hacer y que es lo que no y tal típico, sí pero me sale a los cojones a hacerlo, que es mi canal así que, dentro vídeo tenéis que suscribiros suscribiros a mi canal suscribiros a mi canal a... ahora cojones a... a... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!